Cuando yo llevo una prenda africana, no estoy llevando una prenda cualquiera. Yo estoy contando una historia. Mi emprendimiento se llama Afroquillu. Es una marca creada por mujeres todas sobrevivientes del conflicto armado que pensamos en una forma de reivindicarnos desde lo que somos como mujeres negras. Afroquillu trabaja en dos líneas. Las artesanías hechas en Damagua y Cabecinegro. La Damagua es la corteza de un árbol del Chocó que solamente da en territorios de selva húmeda y su flor que es el Cabecinegro. Sacamos bolsos, sombreros, billeteras, aretes, collares. Y la segunda línea que nosotros trabajamos es todo el tema de la ropa africana. Pero no es cualquier ropa africana. Tenemos un país en especial que trabajamos que es Nigeria. La combinación de sus colores, la combinación de la textura, más de 280 hilos que hace que sea una prenda supremamente delicada. Afroquillu en la mezcla es un nombre africano. Y me di cuenta que al combinarlo era Yu, yo soy Yulisa, y Kira, mi hermana. Entonces Kiyu significaba fuerza. Entonces yo dije a mi hermana y yo fuerza tejida. Trabajamos faldas, trabajamos pantalones, trabajamos chaquetas. Y lo más importante de nuestras telas es que son un IC. Hombre y mujeres lo pueden lucir de la misma forma. Estas telas tienen algo bien complejo. Digamos, cada imagen, cada puesta de pedacito lleva una historia. Si alguien está interesado en nuestros productos, el teléfono es 316-576-6768. Llaman, solicitan su pedido y también nos consiguen en las redes como Afroquillu y Fuerza Tejida. Nosotros queremos que, digamos, en una ciudad como Bogotá, la persona que lleve una prenda nuestra sepa que está aportando, está llevando un legado. ¡Gracias!